To the broody, I'm a roadie To the broody, woo To the broody, I'm a roadie To the broody, I'm a roadie To the broody, I'm a roadie Levale, Levale, Bamboo Yelly, dang, dang Yo sé, o que la cre que nunca apupe Siempre los buenos se corrompen Pero quiero otra mujer aprovechándose Cuando te dirá que me falta aquí ¡Gracias! ¡A siempre! ¡Por favor, no te quedes parado aquí! Hay que decir también que al final... ¡Al final, vende! ...a ginástica, pues ten preparado un asaño con turrón, con yogures y agua hasta que nos des. Sabes que nos conseguimos productos, ambos nos acaben, pues acabamos. Pero bueno, vamos a que se haya matado el mundo. ¡Venga, no te quedes parados, por favor! ¡Seguimos tanto a la final! ¡Seguimos tanto a la final! ¡Seguimos tanto a la final! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Venga, venga, se ha matado a los dos! ¡Para los tres pinceles! ¡Para los tres pinceles! ¡Marco, bolsa, bolsa, bolsa! ¡Era vez el Marcos! ¡Vaya Koube, Marquinhos! Entrando en la minimizing はい! ¡Woo,�! ¡Ahí está Marcos! ¡Ahí está Marcos, dentro en la準aa! ¡Sí señor Marcos! con terminado el reto vamos a dar aquí un pequeño agasallo de bebida de omeyor turrón omeyor decimos que todo esto gracias a Coca-Cola a Tlesa que podemos dar este es producto vale a ver por favor si alguien dos corredores perdeu una bolsinha a digas negra cunas chaves dentro que aspira a ir al escenario por favor claro que si Martín León campeón no grabo a todos no grabo a todos Peña si señor puede recoger a mí bien va bien bien ahí llegando a verla a ver ese público aplauso aplauso público a vos ay señor familia